Hola a todos buditos, buditas, ¿cómo están? Les saluda Pablejo Alejo y pues quería decirles de que tienen una gran youtuber. Felicidades Yeri por tu primer año en YouTube. Te felicito, seguí echándole muchísimas ganas, seguí subiendo videos increíbles y seguí complaciendo a tus budos porque te debes a ellos y debes agradecerles todo lo que eres y todo lo que vas a hacer que vas a llegar muy lejos. Un abrazote a cada uno de ustedes y pues nos miramos en la próxima. Algún día vamos a hacer una colaboración. Y pues hago este pequeño video para Jenny Jiménez porque te quiero felicitar demasiado por lo que ha logrado en YouTube y pues yo sé que eso no es fácil y yo sé que yo trabajo en cada video y pues te quiero felicitar y dejar muchos éxitos en tus próximos videos y pues ya sabes que te quiero mucho. Hola Jenny, ¿cómo estás? Te saluda Carlos Evo. Pues nada, muchas felicidades por tu año en YouTube. Sigue le echando ganas, todo para arriba, nada para abajo, todo para adelante, nada para atrás y echarle ganas, ¿sí? Yo estoy vendiendo en la mente y a subir suscriptores y a hacer contenido tu años, como siempre lo haces, ¿sí? Yo estoy vendiendo, muchas veces para ti y para todos tus suscriptores. Jenny, felicidades. Cumple muchos años más en YouTube. Hey, ¿qué onda bullitos y bullitas? ¿Cómo estáis? Realmente espero que estés súper increíble y pues nada, por ahí me contó un bullito que están de manteles largos. Y sí, me contó que están cumpliendo un hermoso e increíble año en YouTube, por lo que quise pasar este hermoso e increíble canal a felicitarlos a todos ustedes y a su bullita principal, Jenny. Un aplauso para Jenny. Jenny, muchísimas felicidades porque, wow, un año en YouTube es un año en YouTube. En el cual te desvelaste, pasaste horas editando, quedándote la cabeza para crear una idea. Y yo sé que toda tu familia de bubitos y bubitas te lo agradecen. Quieren Jenny para muchísimos años más. Y por si se preguntan, no se puede. Yo soy Edgar Morales, no olviden sonreírle a la vida y chau, chau. Hola, hoy quiero felicitar a Jenny Jiménez por un año en YouTube. Ella es mi prima, espero que te haga mucho, muy bien vos. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Que sigas adelante. Hola Jenny, este, hace un año, este, diste un gran paso en tu vida. Quiero felicitarte por este año en YouTube. Tú has logrado muchas cosas que te has propuesto. Seguí adelante, sabes que tienes todo mi apoyo. O sos así como que mi hermana. Tienes mi apoyo en todo. Yo te apoyaré en tus buenas y malas decisiones. Porque sabes que sos mi prima, hermana, gemela. Te quiero mucho, seguí adelante. Y muchas felicidades por tu primer año en YouTube. Hola Jenny, te saluda Rocío Celada desde Quintana Roo, México. Para desearte muchísimas felicidades en tu primer año como YouTuber. Sigue así, que nada te detenga. Saludos. ¿Cómo estás? Espero que estés súper, súper bien. Estoy muy contentísima porque estamos celebrando obviamente el año de Jenny Jiménez. ¿Verdad? Es que era tan solo con... Que allá no tomas mis patios. Pues yo te invito por favor a que te suscribas al canal. Dale muchísimo amor, dale muchísimo like a sus videos, obviamente. Que llegue a los 300 suscriptores. Y obviamente también necesito que en este momento se suscriban a mi canal. Yo sé que eso es famoso. No tiene que cumplir. Un beso a todos, mi Jenny. Espero que sigas cumpliendo muchos años en YouTube. No es muy fácil, es difícil de hablar. Pero con el sudor de la frente, no de chucho porque se lo veo. Ahí se gana a todos los suscriptores de mi vida. Un beso a todos, mi Jenny. Y nos vemos hasta un nuevo video. Hola mujer hermosa. Solo pues nada para decirte un feliz año YouTube. Y pues nada más que decirte felicidades, que os se bendiga y que sigas en tus sueños de YouTube. Y pues ahí nos vemos. Hola mejor amiga, sabes que te quiero mucho. Y muchas felicidades en este tu primer aniversario. Como YouTuber, sigue adelante. Persigue tus sueños como hasta ahorita lo has hecho. Sabes que cuentas conmigo para siempre. Y esperen muchas, muchas sorpresas este añito. Porque les tenemos muchos videos pendientes para ustedes. Hola, hola, hola. Bueno, bueno, bueno. Me dejo de tanta payasada. Y pues, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Gómez. Y vengo del canal Luis Gómez. Que creo que ya lo voy a poner por aquí, si no estoy mal. Y pues si hago este video es porque por ahí, por ahí, por ahí. Me enteré que mi amiga Jenny está próximamente de cumplir su primer año en YouTube. Wow. Muchas felicidades Jenny. Espero que les sigas rompiendo como siempre. Muchas felicidades porque sinceramente cuesta que una persona abra su canal. Y que cumpla un año en YouTube. Cuesta mucho y es muy difícil ver que una persona sea constante. Y pues, muchas felicidades Jenny. Y pues, a todos ustedes, como estén viendo a los seguidores de ella. Pues les aconsejo que les den un like, que les hagan, que compartan. Y que se suscriban ese botoncito rojo. Que al día de lo gris se miran bien sexy. Y también no me resta más que ya estamos cerca de fin de año. Pues, que pasen una feliz Navidad. Que Dios nos lo bendiga a todos. Y también un feliz año nuevo. ¿Por qué no? Porque no, para decirles que ya estamos llegados próximamente. Y pues, feliz año para todos. Que Dios nos lo bendiga. Y pues, ya saben. Me despido. Chao. Hola, queridos amigos. Quiero agradecerles por estar aquí un día más conmigo en este pequeño gran canal. Quiero darte las gracias porque desde el momento en el que le diste click al botoncito rojo de suscribirse. Empezaste a formar parte de mi familia. Esa familia de internet que tanto amo. Esa familia que es el motor que me impulsa a seguir día con día haciendo videos. Dios, eres y serás siempre parte de mi vida. Un año es apenas el comienzo. Es apenas un granito que nos estamos echando a la bolsa. Gracias, porque yo sé que se vienen muchos años más. Cada año con propósitos nuevos. Gracias, porque si no fuera por ti, yo no estaría donde estoy. Si no fuera por ti, que me motivas con cada comentario, con cada like. Yo no estuviera en estos momentos haciendo lo que hago. Gracias, porque eres mi mejor amigo, mi mejor amiga. A pesar de que solo me conoces a través de una pantalla de celular. Gracias, mil y una gracias. Porque sin ti, yo no sería nada. Cada video es por ti y para ti. Apenas vamos iniciando. Así que espera muchísimo más este año que se viene con todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!